Cuando pienso en ti es que no está Cuando pienso en ti es que no está Mami necesito de tomar Piso pedalo cuando quiero más Cuando ruido a uno de los pas Necesito a todas quieras mía Mami necesito de tomar dinero mía Tengo todos mis neros por detrás Neros están hablando de ti igual Neros lo único que hacen es hablar Neros lo único que hacen es copiar Neros lo único que hacen es limpiar Esta mierda no la puedes copiar Esta mierda no la puedes doblar Mi dinero cuando viene también va Compro uno cuando es igual Neros está volando la bala Piso pedalo cuando quiero más Cuando ruido a uno de los pas Necesito a todas quieras mía Mami necesito de tomar dinero mía Tengo todos mis neros por detrás Neros están hablando de ti igual Neros lo único que hacen es hablar Neros lo único que hacen es copiar Neros lo único que hacen es limpiar Esta mierda no la puedes copiar Esta mierda no la puedes doblar Mi dinero cuando viene también va Compro uno cuando es igual Neros lo único que hacen es la mierda Neros lo único que hacen es la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!